Yo soy culpable de mi fracaso Cuando me aman yo siempre olvido Nunca en el mundo soy comprensible Porque mi pecho está mal herido Si tropezara así con la muerte Se calmaría este dolor Se cambiaría mi triste suerte Por otra suerte quizá mejor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canto canciones, canto canciones para olvidar Si tropezara así con la muerte Se calmaría este dolor Se cambiaría mi triste suerte Por otra suerte quizá mejor Ay, 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 ay Canto canciones, canto canciones para olvidar Ay, 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 ay Gracias.